A asociaciones de pescadores han hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias su reclamo a la industria del petróleo por trazas de crudo en aguas de Caño Rosario o como ellos lo llaman Caño Picho. Estamos haciendo un monitoreo en la siena de Caño San Silvestre, Palotal y Caño Rosario y en el Deseo. Hacemos un monitoreo en esas partes por parte de Humboldt, de la empresa Humboldt, que tenemos un año de estar trabajando con ellos con el monitoreo, pero esta mañana presenciamos trazas de crudo en Caño Rosario y la vegetación toda marcada por ese crudo y el olor impactante y el olor muy a feo. Los afectados han dicho que en el proceso de vigilancia y el cuidado de estos cuerpos hídricos han estado acompañados del Instituto Humboldt, de allí el fundamento con los que soportan sus denuncias. Como ingeniera ambiental hemos venido trabajando de la mano con estas comunidades de pescadores, con el Instituto Humboldt estamos llevando a cabo hace año y medio un monitoreo comunitario que lo realiza la misma comunidad. Los datos nos quedan a las mismas comunidades y tenemos puntos que identificamos como Palotal, Caño Rosario, bautizado por los pescadores como Caño Picho, Guaudalito, toda esta área del Caño San Silvestre venimos realizando ese monitoreo semanal. Los denunciantes han pedido a Ecopetrol y a las autoridades ambientales la pronta intervención para superar una afectación que según ellos se repite con frecuencia. Nosotros de parte de Ecopetrol simplemente decimos, señores Ecopetrol, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir las comunidades de pescadores, seguir con esta problemática ambiental? Ustedes dicen que son amigables con el medio ambiente. Hacemos este llamado, realmente las comunidades de pescadores no se pueden seguir perjudicando. Este pescado que ellos comercializan no puede seguir saliendo con ese olor y sabor a crudo. Por su parte, Ecopetrol informa que no registra ningún evento operacional en la zona Caño Rosario y para verificar la situación desplazará al área una cuadrilla que realizará una inspección rigurosa en todo el sector.